Hola, en este tutorial voy a explicar brevemente cómo se escribe y lee de un fichero. Para empezar voy a crear un nuevo proyecto para ser un ejemplo de ejecución de un fichero, de un proyecto de IOS, voy a crear un single AppView, como podéis ver aquí, Next, voy a hacer un Input Output de File Tutorial, 2, esto es, y lo voy a crear aquí, muy bien, lo voy a expandir aquí, lo voy a expandir por aquí, y me voy a meter a ViewController. Yo lo que voy a hacer exclusivamente es que cuando arranca la aplicación escriba un texto determinado a un fichero y lo lea a la vez, y lo va a imprimir en la console. Entonces, para empezar, en IOS, IOS está basado en Unix, que bueno, también en Android, y en todos los casos, en IOS son muy distintivos con el acceso a las carpetas del móvil, es decir, la navegación entre ficheros. Entonces, para ello, ellos nos han proporcionado un espacio donde podemos guardar los ficheros que nosotros creemos desde nuestra aplicación y que, bueno, se les asociará a un espacio de forma automática, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a definir un nombre de fichero, por ejemplo, por leer, file igual a mi fichero .txt, ¿de acuerdo? Lo siguiente va a ser definir un texto que quiero escribir, mi texto es igual a, a ver, un segundo, vamos a buscar el mundo, bueno, vamos a poner aquí un, hola mundo, hola mundo, ¿vale? Bien, por ahora no lo estamos usando. Lo siguiente va a ser definir la ruta a donde queremos escribir nuestro fichero, donde lo queremos guardar, ¿ok? Para ello, voy a hacer un if, let, eso es el caso de que permita, así, definirlo, lo que hace que salte un error, pues nos va a decir, filemanager.default, para definir el sistema por defecto del filemanager, la instancia defecto, .urls, ¿vale? Aquí nosotros vamos a definir los directorios, o sea, las carpetas donde queremos guardar nuestra información. Por ejemplo, documents directory, sería la carpeta de documentos de nuestro móvil. Si ponemos, podemos mirar los otros que hay, hay documents directory, hay desktop directory, hay developer directory, downloads directory, y todo esto, son carpetas del sistema, ¿ok? Que vienen por defecto, que si nosotros decidimos desde el móvil entrar a, digamos que escribimos lo que vamos a escribir ahora, luego entramos a Word, si alguien tiene instalado Word en el móvil, y entra a la carpeta de documents, le va a aparecer a este fichero que estamos creando ahora, o podría, por lo menos debería aparecerle. Bien, y que use el domain mask del usuario, o sea, es como cuando le decimos que use el espacio del usuario mismo, ¿de acuerdo? Bien, for first, ok, bien. Bien, esto entonces definimos el directorio donde queremos escribir. En caso de que falle la apertura del directorio, o la definición del directorio, no nos va a entrar por aquí, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a definir entonces la URL del fichero, ¿sí? A dir.appendPath, o sea, vamos a agregarle al path que acabamos de definir acá arriba, vamos a agregar lo que ve este texto para que pueda ponerse en un principio la ruta barra el nombre del fichero. Bien, vamos a ejecutar dentro de un do, try, do, o sea, un do catch, vamos a ejecutar el proceso de escritura y de lectura, ¿ok? Entonces, para escribir, nosotros queremos escribir lo que viene aquí en mi texto, ¿vale? Entonces, para escribir eso vamos a hacer un try para intentar escribir, porque en caso de que haya algún fallo, nos va a tirar el catch aquí, el error por el catch. Aquí habría que gestionar el error que salve, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros llamamos mi texto, vamos a decirlo mi texto.write, y ahora es donde ponemos to, el fichero que queremos escribirle, en este caso al file URL, podemos tener múltiples ficheros, entonces en este caso sería, queremos escribir el texto de mi texto a ese fichero. Bueno, atomically, nosotros ponemos atomically a false, y encoding, el encoding en que lo ponemos, es un encoding de UTF-8, ¿de acuerdo? O sea, que va a ser de texto puro. Bueno, aquí es donde nosotros tenemos la posibilidad de jugar con los tipos, primero, de encriptación, o sea, de interpretación del fichero, que es un .txt, generalmente es UTF-8, pero si lo ponemos en binario, en byte array, para que sean bytes, o lo que sea, podríamos guardar otro tipo de datos de otra forma, para que no se puedan leer, o para que el sistema pueda leer en concreto. Y atomically, es lo que simplemente para poder gestionar, si queremos que sea, bueno, tiene que ver con la encriptación también. Entonces, esto quiere decir que en este momento, una vez esto se ejecuta, se escribe en fichero. Lo siguiente, yo voy a hacer el proceso de lectura también aquí, o sea, esto es la scriptura, y esto va a ser la, ahora vamos a escribir la lectura. Se supone que, bueno, en una aplicación real, nosotros vamos a poner este tipo de método, este if, let, dir y tal, y leer en fichero, en todo tipo de lugares, no solamente aquí, no en el mismo proceso de lectura y escritura, es absurdo, en un lugar se lee, en otro lugar se escribe. Otra vez, un .txt, para la lectura, vamos a hacer un .let, y esto es lo que se lee, ¿vale? Texto leído es igual a try, o sea, intenta crear un string, un objeto string, con los datos que te vamos a pasar ahora, que te vamos a pasar ahora, los contents, off, lo que venga en el file url. O sea, estamos tratando, estoy diciendo, crea un string con los contenidos del file url en un encoding de .utf8. Y al final, imprime, print el texto leído. A ver, si lo comparamos con Java, por ejemplo, es lógico que aquí se pueden ver un montón de inconvenientes, y de todas formas, esto es un ejemplo de lectura y de escritura de un fichero. Hay muchísimos más, ¿vale? Uno de los inconvenientes que puede haber aquí es que, bueno, estoy leyendo el fichero entero, ¿ok? De golpe, o sea, no estoy saltando línea por línea en... Bueno, otra vez, este error. En Java nosotros solemos leer línea por línea o byte por byte. En este caso estoy leyendo entero todo lo que venga en el fichero, ¿vale? Esto puede tener inconvenientes como también beneficios. Si nosotros no queremos, queremos que nos cargue de golpe todo el fichero, está bien. Realmente los ficheros de texto no son tan pesados para que el dispositivo no lo pueda cargar. De todas formas, sí es verdad que habría que ver otras alternativas para que tenga que describir ficheros, que eso vamos a ver más adelante de los tutoriales. Entonces, podemos ver aquí cómo esto está ejecutando, donde ya acabe de cargar el emulador. Aquí abajo debería escribirme, hola mundo, con esto de aquí. A ver... Está aquí ejecutándose... Y ahí está. Como podéis ver, se leyó esto. ¿Ok? Pasó por aquí. Quiere decir que... Texto leído, texto leído. Y ya está. Texto leído, texto leído, texto leído, texto leído,음�초. Si me gusta la dirección, me gusta la dirección. C favorites! Si me gusta la dirección. ¿Vale que está creando la dirección? Si me gusta la dirección.